Listo amigas, hoy les voy a enseñar a hacer un jabón muy bueno para la piel, un jabón de avena. Bueno, yo tengo esta avena que la puedes encontrar en cualquier supermercado y vamos a necesitar dos cucharadas de avena, una cápsula de vitamina E, vamos a necesitar una cucharada de aceite de coco, vamos a necesitar dos cucharadas de miel de abeja, vamos a necesitar glicerina, jabón neutro, puede ser transparente o glicerina, también puede ser la blanca, ok. Vamos a necesitar unos moldes, si no tienes de estos moldes de goma no hay problema, puedes usar una tarrinita de plástico que igual salen muy lindos y bueno, y yo para decorar mi jabón voy a usar de este plástico, es opcional. Ok, entonces vamos con la preparación de este maravilloso jabón de avena. Bueno amigas, como pueden observar, yo tengo de estos moldes de goma, pero como ya les dije pueden usar una tarrinita y va a quedar muy bonito sus jabones. Bueno, esto también lo voy a hacer para que ustedes observen. Ok, lo primero que voy a hacer es poner un poquito de avena aquí en hojuelas en el molde, ustedes luego puedan observar lo lindo que queda también en la tarrinita. Bueno amigas, lo que vamos a hacer es derretir este jabón neutro que es transparente, esta es glicerina, aquí hay aproximadamente unos 30 gramos de glicerina y lo vamos a hacer cuadritos muy pequeñitos, mientras más pequeñitos se va a derretir pequeñitos para poderlo derretir muy rápido. y hacer este jabón de avena. Esta es la mejor manera de derretir la glicerina a baño María, dando movimientos suaves y dándole su tiempo para que se derrita de una manera muy bonita. Ok, tenemos que esperar a que se derrita por completo. Bueno, como ya se dan cuenta, ya se ha derretido la glicerina, entonces vamos a seguir con el procedimiento. Bueno amigas, yo en este vasito plástico voy a poner un poco de glicerina derretida transparente, porque no voy a usar todo esto en este momento, entonces no quiero mezclar lo todo por ahora. Bueno, le voy a agregar una cucharadita de miel de abeja, para enriquecer nuestro jabón. Ponen así, de esta manera, muy bien, y voy a mezclar. Amigas, esta glicerina la puedes encontrar en los locales naturistas o si no, donde venden químicos, pueden encontrar la glicerina transparente y la glicerina blanca. Ok, bueno. Voy a poner en este primer molde nuestra primera capita de glicerina de jabón transparente. Ok, de esta manera y voy a dejar secar por unos minutos. Y en el moldecito de acá, lo mismo. Ok, ya, pero antes de eso voy a poner otras ojuelas de avena aquí y voy a dejar secar. Ok, amigas, lo siguiente que vamos a hacer es derretir la glicerina blanca, así mismo. Vamos a hacer unos 30 gramos de glicerina blanca. Ok, y la vamos a derretir de la misma manera. Si ustedes no encuentran la glicerina blanca, pueden usarla transparente, le añaden dos cucharadas de leche y ya tienen su jabón neutro blanco. Si no, pueden encontrar esta donde venden todos los productos químicos o si no, en los locales naturistas, ahí pueden encontrar esta glicerina blanca también. Bueno, amigas, miren, ya tengo derretida nuestra glicerina blanca, entonces vamos a seguir haciendo nuestro jabón. Bueno, de la misma manera vamos a poner la glicerina blanca en un vasito y esta glicerina la voy a potenciar, la voy a enriquecer con una cápsula de vitamina E. Voy a poner aquí, así, y voy a mover hasta que se disuelva muy, muy bien. Voy a poner un poco de las ocuelas de avena aquí también porque nuestro jabón es de avena y miel, de esta manera, así, así, y voy a hacer otro jaboncito para que vean que también lo pueden hacer de un solo tono, ok, de esta manera. Dejamos reposar por unos 10 minutos más, a que se enfríe. Bueno, miren, volví a derretir la glicerina transparente porque voy a darle el último toque a nuestro jabón. Bueno, listo, entonces voy a poner en un vasito. Voy a poner en este vasito de plástico mi glicerina transparente, de esta manera. Listo. Y voy a agregar dos cucharaditas de miel de abeja. Una. Y dos. Voy a agregar también un chorrito de aceite de coco. Calcúlale una cucharadita pequeña. Listo. Y vamos a mezclar todo. Muy bien, de esta manera, es un jabón de avena y miel. La avena es un buen aliado para poder absorber el exceso de grasa en la epidermis. Con ello, ayuda a combatir el acné y los puntos negros. Además, como esfoliante, elimina las células muertas de la piel, reduce las manchas y absorbe el exceso de grasa sin resecar nuestra piel. Así que es muy recomendado, amigas. Es muy bueno para las pieles sensibles, además. Resulta muy útil para aliviar el picor, ya que tiene la acción calmante. Y es muy buena en caso de irritación, de eczemas, picazones, dermatitis, urticarias y exoriasis. Ya, amigas. Entonces, este jabón les va a ayudar muchísimo para... Esto ya está listo y lo vamos a poner en nuestros moldes. Gracias. 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 Bueno, amigas, y para terminar este jabón le voy a poner este plástico, que este plástico viene en los regalos o en las cosas de cristal que compramos. Ya lo voy a poner de esta manera, con las bolitas para abajo, para darle un toque especial. Esto es opcional, si no lo tienes, no lo tienes que hacer. Esto lo hago para darle un toque especial a nuestro jabón y va a dar la apariencia como que si fuera un canal de abeja. Ya, ya les voy a mostrar y se van a dar cuenta. Y lo voy a poner de esta manera, así. Lo voy a pegar al jabón cuando aún está un poco así calientito, tibio, ¿ok? Listo. Entonces esperemos unas 6 horas a que estos jabones enfríen por completo y ya regreso. Bueno, amigas, ya han pasado las 6 horas y vamos a ver cómo quedaron nuestros jabones de avena y miel, ¿ok? Bueno, miren cómo quedó. Miren qué hermosos jabones, qué delicia de jabones. Van a ayudar muchísimo a tu piel, para tu piel sensible. Y esto es de acá que le puse este plástico. Vamos a ver cómo quedó. Este le hice solamente de miel y de avena. Le puse con glicerina solo, transparente. Vamos a sacarle esto y queda de esta manera. Miren qué hermosos. Este también, vamos a ver. Miren. Este nos va a ayudar a exfoliar la piel en la ducha, la parte donde tenemos celulitis, en los brazos, donde tenemos los puntitos negros. Va a ser espectacular. Y, por último, la tarrinita. Bueno, aquí está la tarrinita. Vamos a ver cómo nos quedó. Vamos a dar unos golpecitos. Y miren qué bonito nos quedó. De igual manera que los otros, muy hermoso. Y miren qué precioso jabón. Amigas, si ustedes quieren coger estos jabones como emprendimiento, también lo pueden hacer. Porque van a ayudar a muchas personas con estos jabones tan bonitos y tan preciosos. Bueno, les voy a dar un truquito para que sus jabones se mantengan muy bien conservados. Bueno, entonces con este papelito plástico vamos a coger el jabón y lo vamos a envolver. Y así lo vas a proteger del polvo para que no se nos contamine con alguna cosa. Entonces, lo vamos a envolver de esta manera y ahí los puedes conservar hasta que los vayas a usar. Y te pueden durar fuera de la nevera muchísimo tiempo. ¿Ok? Hasta que los use. También lo puedes dar de regalito a algún familiar porque están muy bonitos. ¿Ok? Así que, chicas, pónganlo en práctica. Espero les haya gustado mucho este video. Se me cuidan mucho, niñas. Cuídense mucho y ¡chao!